Bebop y Rocksteady, que eres conocido también como Rocoso en América Latina, son por mucho los villanos favoritos de las tortugas ninja. Y tuvimos que esperar más de 30 años para poder verlos representados en una película de manera decente. Aquí te presento los renders y prototipos virtuales de estos mutantes rebeldes y derrapa en la versión Tenage Mutants Ninja Turtles Out of the Shadows. Tenage Mutants Ninja Turtles Tenage Mutants Ninja Turtles En la descripción te dejo links a otros videos de este tipo. Estoy seguro que te van a gustar. Si el video te gustó, dale manita arriba y suscríbete. Esto me motiva para seguir haciendo videos. También puedes pasar por la página de Instagram y Facebook. ¡Blockers, cambio y fuera!